bueno por aquí me tenéis un día más y os voy a mandar pues una falseta de soleares muy bonita de mi creación con esta guitarra de josé más y más no sé si la veráis ahí es una guitarra de artesanía fijaros que maderas lleva esto fijaros la tapa de abajo en sello idéntico de con mi golpeador de siempre fijaros que clavijero más bonito esto suena a una maravilla fijaros un poquito más bonito No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no